Amigos, compañeros, vais a ser testigos de cómo me rompo el menisco. Estamos caminando por las calles. Esto está todo lleno de barro porque ha llovido mierda del Sáhara. Están los africanos bailando y como siempre nos se come España toda la mierda. Aquí está toda la basura de esto. Esto es una vergüenza, esto no vea cómo resbala. Pues yo tengo que bajar ahora hasta Cuesta. Y yo me voy a caer. Yo quiero dejar una denuncia. Una denuncia al ayuntamiento de Fonjirola. Una denuncia áfrica entera. Porque yo me voy a romper menisco bajando ahora. Que lo sepáis. Venga, vamos. Vamos a ver. Otra cosa. Otra cosa. Esto no se puede girar. Bueno. Bueno. Y me voy empapando, padre. Pues mira, hemos llegado. No me he caído. No me he roto el menisco. Pues, final del vídeo. ¡Gracias!